El día, a raíz de las condiciones climáticas que se presentan en la región, se situó a reunión del COGRID comunal, presidido por el señor alcalde y los integrantes del comité, más instituciones que participan en el comité de emergencia. Dentro de este comité de emergencia se terminaron varias acciones a seguir. Primero, decirle a la comunidad que, de acuerdo a las condiciones climáticas a través de, informada por Meteorología de Chile, se cambió la alerta a alarma por aumento de precipitaciones, valía día jueves de esta semana. Por lo tanto, va a caer más agua de la que estaba pronosticada los días anteriores. Se calcula a unos 80 milímetros del día jueves de esta semana. Por lo que se sugiere que si no tiene que hacer acciones de urgencia, permanecer en sus viviendas. También se determinó, en el caso puntual, de que se requiera habilitar albergues en el que se produzcan damnificados. Ya se determinaron lugares específicos donde poder habilitar albergues para recibir gente damnificada. Estos lugares se informarán debidamente en su oportunidad para que la gente acude a estos sectores o nosotros saldamos a esa gente al sector del albergue. Como proceso preventivo, el Comité de Emergencia identificó 24 puntos críticos en la comuna. Todos esos se analizaron desde noviembre del año pasado, se empezaron a analizar y se tomaron medidas mitigatorias de modo que esos nuevos puntos no se vuelvan a producir emergencias. Se intervino el río Cachapual por la emergencia de Montolorenzo, se revisaron las quebradas, se limpiaron los canales de radio o desagües y se tomó contacto con todas las juntas de vecinos, con todos los canalistas, con todos los APR, de modo que están preparados para esta eventualidad. Si ocurre una emergencia, tenemos los contactos directos. También se determinó aumentar la cantidad de información hacia la comunidad, de modo que los canales de comunicación oficiales son los que a través de esos canales se van a informar a la comunidad de lo que está pasando, las acciones que se están tomando, las acciones preventivas, las emergencias que se producen y la forma de cómo informar estas emergencias. Se van a dar los teléfonos por los cuales se debe comunicar a las entidades de emergencia, tanto bomberos, carabineros, municipalidades, de modo que a través de estos canales se reciban estas emergencias y se puedan organizar en forma oportuna. Toda la información que corresponda a comunicaciones oficiales va a ser a través de estos canales de la municipalidad para poder tener la versión oficial y no otras versiones que son más alarmistas o que tienen a confundir o a infundir temor en la comunidad. Dentro de todas las comunicaciones que ha hecho el Comité de Emergencia, siempre dice que el primer rescatista es la persona. Cada uno tiene que hablar por su seguridad, pero cuando ya hay una emergencia que sobrepasa a sus niveles, el Comité de Emergencia, tanto bomberos como carabineros, está dispuesto a responder a esta emergencia. Por eso se recomienda mantener la calma, va a llover, se va a juntar agua, se van a negar las calles y se sugiere que cuando hay una emergencia real se comuniquen a los canales correspondientes que están siendo publicados en las redes sociales del municipio. Gracias. Gracias por ver el video